Pasamos ahora a Santiago, donde el procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de esa provincia informó que en las próximas horas un juez conocerá medida de coerción contra el interno que el pasado sábado ahorcó a otro reo. Un informe remitido por las autoridades del Centro de Corrección y Rehabilitación, Rafael Hombres, indica que el interno Leurio Antonio Almonte, condenado a 30 años de prisión, encerró en una celda al encargado de seguridad del centro. Se va a estar presentando la medida de coerción en contra de él por los hechos acaecidos en el día de ayer, lo cual nosotros lamentamos sobremanera y lo que ustedes han visto en el día de hoy aquí en Rafael es la determinación de que el nuevo modelo penitenciario seguirá trabajando de manera denodada. Durante el incidente resultaron heridos Giancarlos Lazala Vázquez, Carlos Alberto Paulino Díaz y Gerling Pérez Polanco, quienes cumplen prisión preventiva por delitos de asociación de malhechores y violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.